¡Hola chicos! Soy el Teacher Avelino. Bienvenidos a esta nueva entrega. En esta ocasión hablaremos de cómo usar las terminaciones ED e ING para formar adjetivos en inglés. Aprenderás cómo distinguir cuándo usar ED o ING y cómo esto cambia el significado del adjetivo. Te mostraré el papel que tiene el verbo TO BE y qué función desempeña, así como también cómo saber si la ED y la ING se refieren a adjetivos o a verbos en el pasado o en tiempos progresivos. Al final te daré un TIP que te ayudará a profundizar en esta gramática y evitar confusiones futuras. En el inglés hay acciones o verbos, por ejemplo, amaze, bore, interest, confuse, annoy, entre muchos otros, que se convierten en adjetivos cuando le agregamos una ED o una ING. Cuando les agregamos ED nos referimos al estado de ánimo o sentimientos de la persona en cuestión, es decir, del sujeto de la oración. Por otro lado, si a estos mismos verbos les agregamos ING al final, hace referencia a las cualidades o características del sujeto. Me explico. Si, por ejemplo, al verbo AMAZE, que significa asombrar, le agregamos una ED al final, en este caso una D porque ya tiene la E, se convertiría entonces en asombrado o asombrada. Y si le agregáramos ING, entonces pasaría a ser asombroso o asombrosa. O asombrados, asombradas, asombrosos, asombrosas. Porque es importante señalar que los adjetivos en inglés no tienen género, masculino ni femenino, ni número, plural o singular. Son ambos. Todo dependerá de si el sujeto es singular o plural. Veamos algunos ejemplos. I am amazed by the magician's tricks versus the magician's tricks are amazing. Nota como paso de como me siento acerca de algo, asombrado, amazed, a como ese algo es, asombroso, amazing. Pasemos al siguiente ejemplo, el verbo ABURRIR. Si algo aburre, ¿cómo te hace sentir? Aburrido, bored. Por otro lado, ¿cómo es algo que aburre? ¿Qué característica tiene? Aburre. Aburrido es la misma palabra en español, pero en el inglés sería en este caso BOATING. Diríamos entonces, por ejemplo, He is bored because there is nothing to do versus the movie is bored in so he fell asleep. Siguiendo el mismo patrón, tenemos INTEREST que se convierte en INTERESTED e INTERESTING al agregarle ED e ING. She is interested in learning more about science. The science experiment is interesting to her. ¿Te sientes INTERESADO hacia algo que es INTERESANTE? Para el verbo CONFUNDIR, ¿cuál cree que serían los dos adjetivos? ¿Te sentirías entonces CONFUNDIDO o CONFUNDIDA? CONFUSED Por ese algo que es CONFUSING Que en español sería CONFUSO They are confused by the complicated instructions versus They are confusing teachers Finalmente, si algo irrita o molesta, nos sentiríamos ANNOY, irritados o molestos. Porque la situación o la persona es irritante o molesta. We are annoyed by the loud music Because the loud music is annoying. Nota que por referirse la ED a SENTIMIENTOS, entonces solamente podemos usar como sujeto a PERSONAS o ANIMALES a los que se le atribuyen sentimientos. Mientras que tanto las personas, animales, las cosas, tangibles e intangibles, tienen cualidades. Por lo tanto, podemos usar ING con todas estas cosas. Fíjate que podemos usar ANNOYING para referirnos a la música, pero también podemos referirnos a las personas. They are annoying neighbors o My neighbors are annoying. Sin embargo, no podemos decir That music is annoying. Esa música está molesta. Porque la música no tiene sentimientos. La forma correcta sería That music is annoying. Esa música es molesta. Con ING. Que se traduciría como Esa música es molesta. No está molesta. Fíjate que lo mismo pasa en el ejemplo con CONFUSED. They are confused. They are confusing. Lo cual nos lleva al siguiente paso. A pesar de que en el inglés usamos la misma forma del verbo TO BE, ya sea AM, IS o ARE o el pasado, con ED o con ING. En el español, cuando piensas en el verbo ESTAR, debes agregarle ED al verbo en inglés. Y cuando pienses en el verbo SER, debes colocar ING al verbo en inglés. Este pequeño tip puede serte muy útil, especialmente en un examen o PROHIBING. Si se te olvida, piensa que los sentimientos son estados de ánimo, así que ESTAR. Y las características son cosas que eres, así que SOY. SOY AMAZING. CONVINCING. Eso se te dará de manera natural cuando lo piensas en español. Por ejemplo, con el adjetivo CONVINCENTE. ¿Dirías SOY CONVINCENTE o ESTOY CONVINCENTE? CONVINCING. Por supuesto que SOY CONVINCENTE. Así que tomas el verbo en inglés CONVINCE y le agregas la terminación ING y listo. YOU ARE CONVINCING. 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 FASCINANTE. Dices SOY FASCINANTE o ESTOY FASCINANTE. Por supuesto que el verbo es SER. SOY FASCINANTE. SOY FASCINANTE. Así que tomas el verbo FASCINATE en inglés y le agregas también la terminación ING y obtienes I AM FASCINATING. SOY FASCINANTE. Es decir, soy una persona que provoca que las demás personas se sientan FASCINADOS. Que sería entonces FASCINATED. CON ED. ¿Qué me dices del adjetivo SATISFECHO? SOY SATISFECHO o ESTOY SATISFECHO. En este caso obviamente gana el verbo ESTAR. ESTOY SATISFECHO. Por lo que tomas el verbo SATISFY en inglés y le agregas en este caso ED. I AM SATISFY o ESTOY SATISFECHO. Bien, siguiendo este patrón puedes aplicarlo a cualquier adjetivo en inglés que termine en ED o ING. Veámoslo todo en una misma oración. SOY SATISFY. Y SANTISFY. SOY SATISFY. SE SON CONVENCIES EN FASCINADOS. TENEMOS CONVENCIES EN FASCINADOS. SOY SATISFY. O. ESTOY SATISFIED. o al verbo en el pasado o al verbo en el presente o pasado progresivo. Te lo explicaré con un pequeño ejercicio. Toma, por ejemplo, la palabra surprised. Esto es un verbo en el pasado o el adjetivo. Pongámoslo a prueba. Si es un adjetivo, entonces con la siguiente estructura funcionará con otros adjetivos. Por ejemplo, I am surprised. Estoy sorprendido. Si es un adjetivo, entonces con esta misma estructura funcionará con otros adjetivos. Tendrá sentido. Por ejemplo, I am tall, I am intelligent, I am strong. Soy alto, soy inteligente, soy fuerte. Fíjate que, aunque con el adjetivo surprised traduzco am como estar, ya sé que con estos adjetivos que no provienen de ningún verbo, debo usar ser. Pongamos ahora esta misma estructura a prueba con verbos en el pasado. Cualquier verbo. I am played, I am washed, I am cooked. ¿Tienen ahora estas oraciones sentido? Esto nos dice entonces que con esta estructura, surprised es definitivamente un adjetivo, y no un verbo en el pasado simple. Pero, ya dijimos que surprised puede ser también un verbo. ¿Cómo arreglarías entonces esta misma oración o parte de una oración para usar surprised como un verbo? Te ayudo, quitando el verbo to be. ¿Qué me dices ahora? I play basketball yesterday, I watch TV, I cook dinner. Perfectamente se ve que ahora estos verbos están usados correctamente en el pasado. ¿Cómo podríamos entonces usar surprised como un verbo? Obviamente usándolo en la misma forma en que uso los demás verbos en el pasado. Sin el verbo to be. Por ejemplo, I surprised my friend with a birthday party versus I am surprised that my friend didn't find out about the birthday party. ¿Puedes ver la diferencia? Hagamos lo mismo con la palabra confusing. Pongámosla a prueba con otros adjetivos. It is confusing, beautiful, funny, big. Si le agregamos la misma estructura, estarían todos correctos. Y si le agregamos verbos con ing. It is raining, it is running, it is flying, también estarían correctos. Es decir, que la estructura de los adjetivos y la estructura de los verbos en el presente progresivo es prácticamente la misma. En este caso, entonces, nos guiamos por el contexto. Veamos el siguiente ejemplo. Adjetivo. The teacher is confusing. Verbo. The teacher is confusing the students. La buena noticia es que estos verbos se usan más como adjetivos, con ing, que como verbos en su forma progresiva. De todas formas, puedes ver que con el contexto, se puede apreciar si es una cualidad de una persona o si es una acción que está recayendo sobre otra persona. No debes confundir estos verbos que son de acción o estado y que se convierten en sentimientos cuando le agregas ed con estos otros verbos que son naturalmente de sentimientos y que al agregarles ed no pasan de ser sino verbos de sentimiento en el pasado. Nota que cuando a estos verbos se les agrega ed, se refieren a estados de ánimo del sujeto. Yo estoy asombrado, I am amazed, he is bored, él está aburrido, etc. Mientras que los verbos de sentimiento, cuando le pones la d o ed, simplemente están hablando de una acción que está recibiendo la persona. Por ejemplo, I am loved, significa que yo soy amado. Es decir, otras personas me aman a mí. She is hated. Ella es odiada. They are feared. Ellos son temidos. Es decir, ellos no tienen el sentimiento, sino que están provocando o recibiendo el sentimiento. Así que estos verbos de sentimiento no se convierten en adjetivos con ED o ING, por lo tanto, no se les aplica la regla que hemos aprendido hoy. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor, apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.